¿Qué onda panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy voy a estar viendo junto a vosotros un montón de TikToks hecho por las superestrellas de WWE. Aunque sí que es cierto que algunas en la actualidad ya no están en la empresa, pero bueno, no hay problema. En general los TikToks son bastante recientes dentro de lo que cabe, creo que la mayoría son del último año. Y por supuesto en pantalla iréis viendo los que me parezcan más entretenidos o más divertidos. Es la primera vez que traigo algo así al canal, así que ya sabéis, hacedme saber si os gusta en la caja de comentarios. Pero sobre todo suscribiéndoos al canal, activando la campana de notificaciones y muy importante dejar un fuerte like. Y sin más dilación chicos, vamos allá con los TikToks de las superestrellas de WWE. Yo soy Robert, let's go. Antes de empezar os aviso que el vídeo va a tener que ser así, con bordes negros. Porque es una recopilación de YouTube que por cierto el vídeo original está en la descripción. Pero bueno, creo que igualmente va a ser disfrutable, va a ser divertido y bastante entretenido. Y lo que también va a ser es plagado de copyright este vídeo, porque todas las canciones que aparecen tienen derechos de autor. Así que amigos, hoy no se come, pero sabéis que podéis apoyar el canal con la membresía, con las donaciones, que ayuda muchísimo. Y sin más enrollarme, vamos allá. Empezamos con este de Asuka y Lana, que lo tenía visto. Lana que no tenía mucho protagonismo, pero el tema TikToks, bien eh. Perdía bastante el tiempo este. Este debe ser Randy Orton cuando estaba en rivalidad con Drew McIntyre. Lo sé por el brazo. Ahí está, le queda chiquitito el cinturón, la verdad. Mira, Rey Misterio con su hija. Rey Misterio que con la masca parece que tenga 25 años, eh. Ahí está, mira cómo se mueve el pana. Aparte de en el ring fuera también se mueve de 10, eh. Y la hija de Rey Misterio que, por cierto, ya no aparece más en televisión. Fíjate cómo se mueve el pana, ojo. Qué ritmo tiene, ritmo latino. ¿Esta quién es? Mira, Peyton Royce. Peyton Royce que en redes sociales es bastante popular. Ojo, la transición, eh, panas. Y tremenda casa. Tremenda puñetera mansión tiene, eh. Menuda mansión, tú. Brutal. ¿Este quién es? Ojo, Artruth. Con el título 24-7. Vamos a ver. Limpiando aquí del chill. ¡Ojo! Cuando protagonizó el póster de Helena Sel, eh. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo muy bien la finalidad del TikTok, pero también vaya mansión tiene el cabrón, eh. Liv Morgan. ¡Ojo! ¡Ojo la transición! ¡Ojo la transición, eh! Muy bien, muy bien. Aparte de luchar, todos le dedican bastantes horas al TikTok, eh. Este es del Undertaker. El Undertaker tiene perfil oficial del TikTok. Debe ser su mujer, ¿no? Debe ser Michelle McCool. Con esa... Ah, sí, sí, sí. Es el Undertaker original, eh. Hostia puta, tío. ¡Qué top, qué top! No me lo esperaba, sinceramente. El Undertaker con TikTok, ¿no? Son como dos conceptos que no van muy de la mano. Ojo, Tyrus O'Neill, eh. Aquí con el croma. Tyrus O'Neill que tiene rollazo, ¿tiene ritmo? No sé qué tiene en las manos, eso sí que no lo sé. ¡Ojo, ojo! Fíjate, eh. El pana con lo poco que aparece en televisión tiene tiempo para hacer TikToks. Vaya que sí. ¡Ojo, Otis con Mandy Rose! ¡Qué grande, eh! A ver, a ver. ¡Qué grande, tú! ¡Vaya ritmo, Otis, eh! Hostia, te va a dar por culo. ¡Qué cabrón! No sé quién es esta señora, honestamente, eh. Daniel Moinet. No sé quién es. ¡Alias y Dana Brooke! Ahora entiendo por qué a Elias no le van tan bien las cosas, eh. Ahí está. A ver cómo se mueve el pana. ¡Ojo, ni tan mal, eh! Aparte de tocar la guitarrita. De Barbie Blanc. Tampoco sé quién carajos es esta chica, eh. No sé, pero baila tremendo, la verdad. Lana. Lana que también tiene un casoplón de la hostia, eh. Y Lana también, otra cosa, ¿no? Pero mediática y caña en las redes sociales le da muchísima. Y al TikTok veo que también. Y ahora más, ¿no? Está desempleada. ¡Ojo, Sonia Debil, eh! Vamos a ver el cambio. ¡Ah, no hace nada! ¡Ah, ok, ok! Ahí está, eh. Nuestra manager. Nuestra gerente. ¡Qué grande! Otra vez Artruz. Con el título 24-7. Es un muñeco suyo. Creo que es una figura suya, eh. Charlotte Flair. Vamos a ver a Charlotte Flair. También va a hacer un cambio de look, imagino. Bueno, la transición mal. El cambio de look, bien. Lana. ¡Ricosette! Fíjate el traje de Ricosette, eh. Y de fondo quién es. Y Naomi también, eh. Vaya traje de Ricosette, eh. ¡Madre mía, qué crack! Cyrus O'Neill bailando Bad Bunny. Algo que no creía haber jamás. Haciendo toques con el cinturón de doble. Con una pelota. Eh... No entiendo nada de este TikTok, la verdad. Este fue bastante famoso. Regina y Nia Jax hacían unos cuantos. Tiene bastante rollo el pana Reggie, eh. Shayna Baszler no es su principal faceta, desde luego. Ojo el Miss, el Miss también que tiene carisma por todos lados. Ahí está, pisa el móvil. ¡Hostia, qué dog! Este ha estado guapo, eh. Este ha estado muy, muy guapo. Qué bien le queda el traje al cabrón, eh. Otro de Peyton Royce. Pero ¿dónde vive esta tía? Qué locura de casa, ¿no? Bueno, casa, mansión, palacio, como lo queráis llamar, eh. Qué envidia. ¡Ojo a Tista! Fíjate tú. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan serio? Parece que esté viendo un muerto, eh. Mientras... Otro de Otis y Mandy Rose. Estos molan. Tiene que ser más bruto el cabrón para todo. Mandy Rose ahí, el lado tranquilo y Otis. Una máquina. Ojo de rock en su gimnasio. Que no sé si lo seguís en redes sociales, pero es una locura. No sé cómo le llama, el paraíso de hierro o algo así, ¿no? Esta es Carmela. Yo creo que es Carmela, ¿no? Es Carmela. Es Carmela. Qué diferencia el natural, eh. Qué diferencia el natural. La de maquillaje que lleva mi colega. ¿Estas quién son? Artruz y Lana, ¿no? Sí, sí. Es Lana la otra. Y el pan Artruz baila que te mueres, eh. Baila que te quedas puto pálido, eh. Es un crack, eh. Es un máquina, sin duda. Y otro de Reggie y de Naya Jax. Ojo, cómo baila el pana, tú. Qué envidia, eh. Mandy Rose y Lana. Lana también sin maquillaje. Que parece otra persona, eh. ¿Cómo viven, tú? Siempre en una piscina. Los cabrones, eh. Demis y Morrison. ¿Cuál canción es? Se tienen que llevar de puta madre, eh. Es que son iguales, tío. Son unos cracks. Ahora Demis lo tiene un poco más complicado para hacer este baile, pero mola un montón. Otro de Naya Jax y Reggie, eh. Tú, en el tiempo que llevan, le han sacado un partido al puñetero TikTok y a las redes sociales. Brutal, eh. Pero es que este tío, fíjate cómo baila. Es que es una máquina, eh. Es un crack. De verdad que es un maldito crack, eh. El pana Reggie. Ahí me encanta. Me declaro oficialmente fan de este tío. Es un genio. Es una máquina. Otro de Lana, eh. Lana que está en el 90% probablemente de todos los TikToks que hemos visto. Ya sea sola o acompañada. Naya Jax también es otra que está en el 10 restante. Y Seina... ¡Qué grande! Imagino que esta época sería cuando le hacían el bullying en televisión, ¿no? Yo creo que sí, eh. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero que la hagan que os haya gustado. En los comentarios podéis dejarme vuestro TikTok favorito. Yo me quedo con Reginald 100%. Y también con Otis. Me ha gustado bastante cuando aparecía con Mandy Rose. Y os digo, esto no es muy típico en mi canal, pero si queréis que suba una segunda parte de TikTok siempre de WWE, pues hacedmelo saber con un fuerte like, por ejemplo. Antes de marcharme, como siempre, dedico un pequeño espacio a los miembros del canal. Si quieres aparecer en el final de todos mis vídeos, además de disfrutar de muchísimas ventajas, te dejo un enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado. Con un par de clics estarás dentro de la familia del canal, te podrás unir a todos estos panas que aparecen en pantalla y me ayudarás a crear contenido todos los días del año para vosotros. De corazón que estoy súper agradecido. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pana, me voy, pero veo mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, de O2 en español. Si te has quedado con ganas de ver más contenido de mi canal, te voy a dejar por aquí otro vídeo recomendado que te va a gustar. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete desde este botón y así no te pierdes nada de lo que subo. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós. Un saludete y adiós.